En el primer día de la semana laboral que el nuevo director de Protección Civil, José Antonio Vadillo Horta, mantuvo en sus oficinas, dio a conocer que Protección Civil de Tulum seguirá cumpliendo con la importante tarea de garantizar la seguridad en caso de contingencias y situaciones especiales. Y en esa virtud dio a conocer que por hoy son dos los asuntos de mayor atención. Uno, el operativo de protección y apoyo para vacacionistas de verano y dos, el seguimiento a la prevención para casos de huracanes. Sin embargo, dio a conocer que también es necesario enriquecer urgentemente los elementos de trabajo. Se está cuestionando ahorita una petición de todo el equipo que hace falta y es necesario. Yo creo que se va a meter, se incluyen motos, se incluyen lanchas, se incluyen motosierras, se incluyen bastante equipo para el personal. Esperemos tengamos el apoyo y seamos beneficiados y salgamos con el apoyo en mano. El funcionario que se integra a las labores de Protección Civil tiene experiencia en asuntos de seguridad en diversas corporaciones y es asimismo egresado universitario para temas de comunicación. Venía desempeñándose en el equipo del presidente municipal como asesor de protección. Santos Domingo Pesleón, que deja el cargo, será a partir de mañana el responsable del nuevo crimen de Tulum.